hola y bienvenidos a los 6 de a fuego alto en este vídeo les traigo seis comidas dominicanas de cuaresma sin más veamos estas seis comidas que el dominicano degusta durante la semana santa puñuelos una preparación popular en otros países y que se elabora con harina de trigo huevos y azúcar entre otros ingredientes generalmente bañados en almíbar se conocen como puñuelos de viento y hay una versión elaborada con yuca chaca dulce popular en la región sur del país y que se elabora con maíz seco o maíz quebrado en algunas regiones se le conoce también como maíz caqueado lleva además leche canela y azúcar arenque se consigue por lo general ahumado y salado y con él se elaboran platos como el famoso locrio de arenque el arenque con huevos revueltos y el arenque guisado pescado con coco herencia de los inmigrantes cocolos y es un plato muy consumido en la región noreste del país la provincia de samaná es famosa por su pescado con coco un plato que consiste en pescado guisado al que se le agrega leche de coco suele acompañarse a temor de guandules y una que otra fritura típica bacalao con la costumbre de no comer carne los viernes de cuaresma el bacalao pasa a ser uno de los protagonistas de la época se consume guisado con papas buena ensalada también con él se elaboran los famosos bacalaitos una fritura hecha a base de bacalao desmenuzado harina y algunas especias y hierbas habichuelas con dulce sin dudas las reinas de la semana santa desde que empieza la cuaresma en todo el país se elabora este póster que consiste en habichuelas rojas hervidas y dulcemente especiadas con canela coco clavo dulce azúcar leche evaporada batata y que se termina colocándole encima galletitas de leche una delicia que solamente puedes probar en la república dominicana bien y estas han sido las seis comidas dominicanas de cuaresma no olvides seguirnos en las redes como fuego alto darle like a este vídeo y suscribirte al canal para que te enteres cuando publiquemos otro vídeo de los 6 de a fuego alto hasta la próxima amigos y